Música Quinto y último bloque sobre ruedas y mi amigo Alejo estuvo entrevistando al gerente regional de Mercedes-Benz Asimismo el señor Udo Gerber, una persona que realmente nos atendió en Brasil de una manera espectacular Él es el gerente comercial para todo lo de Latinoamérica, sacando Brasil y Argentina como te había comentado antes Una persona muy joven, realmente una persona que nos ha atendido de la mejor manera Nos dio esta entrevista en exclusiva en el mismo hotel en donde habla un poco de la marca Mercedes-Benz Del producto en sí y por último explica lo que significa AMG en Mercedes-Benz Así que no te pierdas esta entrevista exclusiva con el gerente comercial de Mercedes-Benz Estamos acá con el gerente comercial para Latinoamérica, señor Udo Gerber, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y a usted también? La verdad que la atención que estamos teniendo en el hotel y los vehículos que estamos probando son realmente excelentes Bueno, contanos un poco del lanzamiento de clase C, por qué lugar elegido y un poco del vehículo Bien, nosotros estamos aquí a Sao Paulo donde está nuestra sede donde estamos dirigiendo toda América Latina Estamos aquí en Campinas en un hotel muy grande que tiene la estructura para un evento de esta clase Donde hemos invitado toda la prensa de América Latina de los países más importantes La nueva clase C que ha modificado significativo en el exterior, sobre todo en la parte frontal Donde el capo se ha cambiado, hemos cambiado totalmente las luces, vamos a introducir el Intelligent Light System Pero el cambio más significativo es el interno, lo ponemos más cualidad, un más diseño deportivo Con un tablero totalmente nuevo También las partes de los instrumentos han cambiado, el volante ha cambiado Y también muchos nuevos colores, molduras En la región, la clase C, el C sedán sobre todo, que se vende en nuestra región Que representa casi 50% de las ventas de Mercedes-Benz Seguimos con estos niveles Estamos liderazgo en este segmento contra nuestros competidores más importantes Queremos seguir con este nuevo vehículo, que es la nueva generación de la clase C En total, Paraguay, que es el tercer mercado más importante para la región de América Latina Donde tenemos un market share muy alto, de 50% Donde estamos muy contentos de la situación La clase C, que es también en Paraguay el vehículo más importante, más vendido Y después la clase M Paraguay, que hace una gran parte de nuestras ventas Es muy significativo para nosotros Contarle un poco a la gente de Sobre Ruedas ¿Qué significa esta tecnología? Un poco la filosofía AMG Y cómo se introduce en los vehículos que estuvimos probando Nosotros tenemos los Mercedes-Benz normal Decimos que ya tiene su cualidad, ya tiene su deportividad Nosotros que estamos trabajando con una empresa que depende 100% de Mercedes-Benz Que es la empresa de AMG Donde ellos, que van a construir un motor V8 o V10 Normalmente es Que va a poner este nuevo motor en la carrocería Que ya existe Por ejemplo, la clase C que ustedes ya probaron Pero después que modifican también la carrocería Y hacerlo todavía más deportivo, más exclusivo Para nuestros clientes ¿Es el brazo deportivo entonces de Mercedes-Benz, todo lo que es AMG? Sí, es el brazo deportivo 100% Normalmente hablamos de 400, 500 a 600 caballos Que son vehículos súper deportivos Pero que se pueden manejar normalmente en la calle sin problemas La filosofía que decía de la gente AMG Que es un hombre, un motor ¿Qué significa? Exactamente, un hombre, un motor AMG Que el motor que se produce, como todo vehículo En Afaltebach, que es al lado de Stuttgart Donde es la sede principal de Mercedes-Benz Y ahí hay una persona que está construyendo de verdad este vehículo No este vehículo, este motor Da el inicio hasta el final Y al final él tiene que timbrar, firmar este motor Como es suyo, que él ha hecho Y tiene él también la responsabilidad de la actualidad de este vehículo Que se puede saber también después de 10 años Si tenemos un problema grave con este motor Ya sabemos quién lo ha construido y quién ha hecho la falla Pero normalmente no pasan fallas Muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación Sí, y nos vemos seguramente en Asunción Gracias a ustedes, gracias por la entrevista Con mucho gusto que podía mostrar la nueva clase a ustedes Desde San Pablo, Brasil, para Sobre Ruedas Pasó el nuevo Clase C Tenemos que agradecer a la gente de Cóndor SACI por esta realmente exclusiva invitación La verdad es que sí, agradezco a Guillermo, Helga, Norma Todos que se preocuparon en Cóndor Por llevarnos a San Pablo al lanzamiento del nuevo Clase C Esperamos que las cámaras de Sobre Ruedas hayan reflejado un poco Y seguramente vamos a estar presentes cuando se haga el lanzamiento local Exclusivo acá Exactamente, no pasará mucho tiempo para presentarlo en sociedad En este caso ya en el país Bueno, se terminó el programa Así mismo, una horita se fue volando Muchísima información Quiero agradecer al señor Humberto Gilardini Por vestirme todos los programas Me gusta el saco Sí Por elegante Sí, totalmente de la estación Chicos atiendan, ojo Cuadrillé Pinito, color gris Según Gilardini es lo que se va a usar En el invierno Él me dice, ponete esto Yo me pongo Humberto y yo tenemos que hablar para asesorarte Así mismo, yo me pongo lo que dicen ustedes Bueno, buen inicio de semana para todos Bueno, que tengan un excelente fin de semana Y nos vemos el domingo que viene aquí en Sobre Ruedas Y acordate que en Sobre Ruedas Probamos el auto Para vos ¡Suscríbete al canal!